El municipio de Benito Juárez espera que el gobierno estatal que encabeza Ángel Aguirre Rivero, apoye durante los próximos meses, ya que la situación económica es muy difícil. Adelantó que todos los trabajadores de la anterior administración fueron liquidados conforme a derecho y solo cinco empleados decidieron no aceptar su liquidación. Sí, así es. En la primera sesión de Cabildo ya designamos las comisiones a los regidores y nombramos, lógicamente, a los principales directores de área también. En el caso de las comisiones, ¿quién es en la Zangabeta? Bueno, pues, en orden, la primera regidora es Roselena Rodríguez Contreras, ella quedó en la Comisión de Obras Públicas. El segundo regidor es el profesor Vicente Armenta Guerrero, quedó en la Comisión de Educación y Juventud. En la tercera regiduría es la señora María Luisa Diego Cerna, quedó en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. El cuarto regidor, Gilberto Salas Marín, quedó en la Comisión de Desarrollo Rural. La quinta regidora, Irma Cabañas Loesa, quedó en la Comisión de Participación de la Mujer. Y el sexto regidor, Juan Pablo Benítez Pérez, quedó en la Comisión de Comercio y Abasto Popular. Así como secretario particular, queda el licenciado Eduardo Torres León, es un nombramiento... En cuanto a esta responsabilidad, ¿ya se nombraron los directores de las áreas? Sí, en su mayoría se nombraron también los directores. Tenemos el director de Obras Públicas, que es el ingeniero Octaviano Ríos Arellano, es ingeniero civil en Obras Públicas. En tesorería, tenemos al ingeniero Jaime Augusto Torreblanca Rendón. En oficialía mayor, tenemos al licenciado Alejandro Sotelo Gómez, también. Director de Desarrollo Social, ya quedó su nombramiento, licenciado Alejandro de la Rosa Fuentes. Director de Junta de Agua Potable, quedó el profesor José Antonio Vicencio Ramírez. Director de Registro Civil, la licenciada Mayra Yuridia Sánchez Damián. Director de Catastro, el profesor Francisco Abarca Camacho. Director de Actividades Cívicas y Culturales, el contador público Aníbal Barrientos Chávez. Director de Servicios Públicos, José Gutiérrez Morales. Director de Comunicación Social, Rubén Castro Arellano, licenciado de Administración de Empresas. La directora de la Mujer, Roselia Benítez Torralba. La directora del DIF, Maurilia Mendoza Castro. Director de Tránsito, quedó el licenciado José Alfredo Leiva Valdés. Subdirector de Tránsito, Arnoldo Albarrán Abarca. Director de Protección Civil, Jesús Palacios Flores. Y jefe de Reglamento, quedó el licenciado Ismael Nogueda Suáste. Entonces, que ya están al 100% laborando. Prácticamente estamos al 100%, ya todas las direcciones ya están funcionando con sus directores y personal integrado también en cada área. ¿En relación a los trabajadores de la administración pasada, se liquidaron o quedaron algunos problemas? Pues, los trabajadores salientes prácticamente se liquidó en un 100%, hay solamente unos 3, 4 casos que no quisieron recibir su liquidación. El alcalde agregó que en el caso de los trabajadores que se negaron a recibir su finiquito, serán atendidos por la oficina de la asesoría legal para determinar las condiciones o los argumentos que pudieran presentar para su defensa.